El ogro hambriento. Por cierto, ¿qué pasaba con los barcos del mal degenerado? ¿Por qué siempre los destruía en vez de guardarlos para otra ocasión? Sea como fuere, el ejército del mal legendario volvió a la costa con intención de volver a zarpar. Pero esta vez, hacia las ciudades no tan libres. Pero, como ya he dicho, para ello necesitaba un barco. Afortunadamente, la ciudad portuaria de mucho winter no se encontraba lejos. Y había un aliado en la zona. El ejército del mal horripilante se presentó una vez más en la costa de los reinos occidentales. Allí, más allá de la costa, se encontraban las ciudades no tan libres, un lugar de indecentes riquezas. En la marcha planeada hacia la capital, aquellas ciudades no podían quedar en pie. Pues de ser así, atacarían al mal táctico por la espalda. Para llegar necesitaría un barco. Otra vez. Esta me suena. Ya que las criaturas del mal competente eran incapaces de construir nada que flotara, debían tomar lo prestado de los nativos. No muy lejos de allí se encontraba la ciudad de mucho winter, hogar de muchos héroes y famoso puerto de mar. Por desgracia, mucho winter estaba extremadamente bien protegida. Y era un punto de reunión de héroes extremadamente experimentados, por no decir de alto nivel. Las criaturas del mal preparado para realizar sacrificios no tendrían ninguna oportunidad. ¿Entonces qué hacemos aquí? No tiene sentido. Espera. No obstante, una poderosa criatura vivía cerca de allí. Un ogro. Su pericia en combate le permitiría enfrentarse a los defensores de mucho winter sin problema. Pero antes de nada, la criatura debía ser persuadida para unirse a las fuerzas del mal. Pues vaya problema. Si no se une a nosotros, le daré una buena zurra. Una idea interesante, pero ya he mencionado que es muy poderoso, ¿no? Barrería el suelo con todas las fuerzas que pudiéramos reunir en su contra. Está bien, echémosle un vistazo primero. Habla primero, lucha después. ¡Tanos deben morir! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 un nido de arañas. ¡Por el mal! ¡Por el mal que jugaba a paso de tu toga no había sido muy prudente precisamente! Ya sería evidente, incluso para los héroes más duros de oído, que había algo que residía en el subsuelo. Los héroes, siendo como eran, ya habían enviado a un grupo de aventureros a saquear los tesoros de la mazmorra. Pagarán por ello. ¡Rompedles las piernas! ¡Tiradles de los pelos de la nariz! ¡Hay enemigos en la mazmorra! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Lánzame al enemigo! ¡Ahhh! ¡Val triunfará! Información inútil sobre ogros por 200 puntos. Una vez, un ogro quedó segundo en un concurso de inteligencia. Aunque era el único concursante, perdió contra una mosca que casualmente volaba por la sala. ¡Ahhh! 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 ¡Gracias! 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 Los niños han desenterrado una nueva sala. El ejército del mal que echaba un vistazo Había llegado hasta el ogro Hola, soy ogro Estaba claro que aquella criatura Nunca ganaría un concurso de inteligencia Vi contento ayudarte a tu machacar héroes, Chachi Pero yo un poco sed antes de empezar, Bebercio Estaba claro que no iba a ser fácil Primero habría que entregar al ogro una gran cantidad de cerveza Para convencerlo de que ayudase Con un gruñido, el mal maestro cervecero se puso a trabajar De acuerdo, asquerosas criaturas Ya lo habéis oído Hora de destilar cerveza Moveos, dadle a esos calderos Quiero oler a cebada en lugar de Amó Alégrame el día De acuerdo, ogro Te hemos traído tu cerveza Ahora es el momento de... Un momento... ¿Dónde está la cerveza? Ya te la has... ¿Y a dónde narices te crees que vas ahora? Quédate donde estás Tenemos una ciudad que atacar Cerveza da hambre a ogro Ogro quiere tente en pie rápido El ogro, preso de la gula Se fue tambaleando hacia una granja cercana Se podía escuchar el balar feliz de las ovejas Que rápidamente se tornó en un balar aterrorizado En cuanto vieron al ogro acercarse En cuanto vieron al orro acercarse Se parla... Ah, ok. ¡Rico! ¡Oveja sabrosa! El ogro despachó la oveja. En lugar de atacar mucho Winter, era obvio que Talia era incapaz de mantener a aquella bestia bajo control, para disgusto del mal impaciente. ¿Qué? ¿Ahora tengo yo la culpa de que esa estúpida bola de cebo se distraiga con un par de ovejas? Bueno, yo solo soy la voz en off, no la generala del mal. En cualquier caso, muy cerca había una ciudad repulsivamente buena, a la que quizá se podría llevar hacia el mal mientras tanto. Vale, ocupémonos de ella. Id allí, retorcedles los brazos, llenadles los ojos de pintura con los dedos. ¡Ogro ya! ¡Lleno! ¡Vaya! ¿Cuántas te has comido, dragón? Bueno, una oveja, dos ovejas... ¡Tres ovejas, cuatro! ¡Oh! ¡Vaya mierda! ¿Y ahora se está echando la siesta? ¡Santo cielo! Para cuando se decida atacar la ciudad, mis nietos serán los narradores. ¡Ay! Sea como fuere, viendo que los ogros eran unos alcohólicos empedernidos, podríamos decir que una, dos o más de veinte cervezas podrían despertarlo. Con un gruñido dolorido, el mal destilador de cerveza volvió al trabajo. ¡ patients! Y de nuevo se suministró al Ogro una cantidad irrisoria de cerveza que desapareció en unos segundos. Bueno, tendrás que apañarte con eso por ahora. ¡Arriba, Gordinflon! ¡Ha llegado la hora de arrasar mucho, Winter! Vale, pero Ogro está un poco oxidado. Ogro necesita calentar. Posiblemente con trincantes en el bosque. Con trincantes buenos para calentar. Con trincantes del bosque. También quemar para hacer fuego más tarde. ¿Qué? ¡Espera! ¿A dónde vas? Pero la ciudad... ¡No! ¡Vuelve idiota! Y así fue como el ejército del mal partió para seguir al Ogro lejos de mucho Winter. ¡Día de la paga! No, no! ¡Nos Esos contrincantes, hora de machacar. Esos contrincantes, hora de machacar. Los nimios del mal explorador habían descubierto una sala en el subsuelo. Esos contrincantes, hora de machacar. Esos contrincantes, hora de machacar. Esos contrincantes, hora de machacar. El mal precavido se preguntó qué habría en la otra dirección. ¿Debería explorarla? Impertérrito, el ogro corrió a toda velocidad. Contrincantes de verdad, hora de aplastar. El ogro encontró a un digno contrincante para su calentamiento. La batalla había comenzado. Ha sido buena pelea, pero... ¡Ogro muy cansado ahora! Una siestecita y después machacar ciudad. Otra vez, otra vez, ¿acabará esto alguna vez? Mientras al ogro se le cerraban los ojos hinchados por el sueño y comenzaba a roncar felizmente, un gran grupo de aventureros partió de mucho winter. Su misión era la de matar al ogro. Estúpidos elementos de rol. ¿Matar al ogro después de todo el trabajo que nos ha costado? ¡Y un cuerno! Machacarlos, sacudirlos, atarles los cordones de los zapatos entre sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hoy es el día de la paga! Los nimios del mal absoluto habían desenterrado una cueva sala. ¡A ogro duele la cabeza! ¡Golpes no buenos para ogro! ¡Necesito cerveza curativa que quinte dolor! ¿Cerveza? ¿Cerveza? ¡Es que esto no va a acabar nunca! Estaba claro que no. El mal profético imaginó que ocurriría algo similar y ya se encontraba en plena producción. El mal cervecero había producido una gran cantidad de barriles de cerveza, suficientes como para tener ocupados a varios orcos unos cuantos días. Menos mal que bastó para que el ogro se tomase una rápida... ¡No! ¿Sabías que me necesitarías? ¡Ah, eso fortalecer, ogro! ¡Ogro ahora listo para luchar! ¡Maravilloso! ¡Eso es música para mis oídos! ¿Música? ¡Oh, ogro buen músico! ¡Ogro gusta hacer música! ¡Espera, enseño! ¡Espera, espera! ¡No! ¿Qué he hecho? Lo estás haciendo a propósito, ¿verdad? Nunca llegaremos a esa condenada ciudad si sigues distrayendo al ogro con cualquier estupidez. Ah, y por una vez me gustaría trabajar con profesionales. ¿Dónde he puesto el Marium? Todos los muertos deben morir. ¡Espera! ¡Una de tus islas de maldad está siendo atacada! ¡Has perdido una isla de maldad! ¡Has perdido una isla de maldad! ¡No preocupar! ¡No mi sangre! ¡Espera! ¡Sí, mi sangre! ¡Ah! ¡Ah! Todo lo bueno debe morir. El mal descuidado estaba acostumbrado a lanzar sus criaturas al enemigo, oleada tras oleada. Y no le prestó atención al ogro que ahora agonizaba. Por desgracia, eso también puso fin a la toma de mucho winter. Destruiré esta tierra. Desgraciadamente. ¡Suscríbete! 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 ¡A ogro duele la cabeza! ¡Golpes no buenos para ogro! ¡Necesito cerveza curativa que quite dolor! ¿Cerveza? ¿Cerveza? ¡Es que esto no va a acabar nunca! Estaba claro que no. El mal profético imaginó que ocurriría algo similar y ya se encontraba en plena producción. El mal veloz no perdió tiempo en darle la cerveza al ogro. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? 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 ¡Gracias! ¡Alegrame el día! ¡Hoy es el día de la paga! ¡Gracias! 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 ¡Destruiré esta tía! No, no, no. No, no, no. Han entrado enemigos en la mazmorra. Han entrado 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 en la mazmorra. Oro ahora listo para luchar. ¡Maravilloso! ¡Eso es música para mis oídos! ¿Música? ¡Oh, ogro buen músico! ¡Ogro! ¡Gusta hacer música! ¡Espera! ¡Enseño! ¡Espera! 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 ¡No! ¿Qué he hecho? Lo estás haciendo a propósito, ¿verdad? Nunca llegaremos a esa condenada ciudad si sigues distrayendo al ogro con cualquier estupidez. ¡Ay! Por una vez me gustaría trabajar con profesionales. ¿Dónde he puesto el barium? Hoy es el día de la paga. Hoy flames Minecraft. Después cleansing kilos. I'll웁 ma quinn opportunities. ¿Qué es lo quemy? ¿De tapes? No hacen tigers. ¿Que teіс brracias? ¿De la paga? ¿... ¡Solver pues está tudo bien! ¡ able! ¿Para que v returns a duradera? ¡Suscríbete! 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 Antes de empezar, quizá cerveza. O sea, músicos, tú ya saber. ¿Más cerveza? ¿En serio? El mal estresado ya lo había visto venir y se estaba cansando de discusiones. Se puso a rellenar los barriles de cerveza. El ataque a mucho Winter tendría que funcionar tarde o temprano. Quiero la cabeza de Thanos. Las arañas se han esparcido por el subsuelo. ¿Qué pasa? Se ha excavado una sala en el subsuelo. El mal veloz no perdió tiempo en darse la cerveza al ogro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es porque hay un beso de la cabeza en el subsuelo. Que pasa... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El mal dirigente había descubierto una sala en el subsuelo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Ogro se ha hecho daño! ¡Quizá necesita un poco de ayuda! ¡Ah! ¡Sí, ah! ¡Ah! ¡Ah! El ogro había demostrado un gusto exquisito al reducir mucho winter a una pila de humeantes escombros! ¡Por suerte, el puerto escapó a la destrucción, ya que el mal insidio, ya que el mal insidioso seguía queriendo visitar las ciudades no tan libres. Muy bien, nosotros también hemos hecho limpieza. ¡Vaya cabreo tendrá Thanos! ¡Venga, todas las criaturas a bordo y levad anclas! ¡Arr! ¡Arr! ¿Qué ha pasado con tu lado bueno? ¿Ella? ¡Ni idea! Probablemente está en el diván de algún psiquiatra contándole la infancia tan mala que tuvo. ¡Pringa! Pero no es la misma... Bueno, da igual. El ejército del mal legendario ya estaba listo para partir. ¡Eh! ¡Hico! ¡Sh部! ¡Ni breakfast, pero ella娘 de lugares... ¡HICなんです! ¡Gracias! ¡Ja!